de la región. Volvemos al informativo CBC. El camarón munchillá, altamente apetecido dentro de la gastronomía de la costa pacífica, ha ido desapareciendo debido a su alto consumo. Ahora expertos de la CBC han recreado en laboratorio las condiciones de agua de mar y de río, logrando su reproducción. El camarón munchillá, especie que ha disminuido por la captura, comercialización y consumo en el Pacífico colombiano, está siendo reproducido en un laboratorio acondicionado por la CBC en la Reserva Natural San Cipriano, en el municipio de Buenaventura. Por parte de la corporación y en convenio con la Asociación de Biólogos de Buenaventura, este convenio, la cual genera un proceso de construcción donde podamos establecer el paquete tecnológico de la reproducción de camarón munchillá, donde podamos nosotros posteriormente, una vez pasada la fase de larva, que es lo más complicado en todo el proceso reproductivo de camarón, poder llegar a poslarva y generar un proceso de repoblamiento de algunas cuencas o ríos de nuestra zona y posteriormente de la mano poder avanzar en todo el tema del cultivo del camarón en la zona. El camarón munchillá, en su estado natural, tiene un proceso migratorio para su reproducción, es decir, que hace su cópula en el agua dulce, pero se desplaza hasta el mar para que sus huevos eclosionen. En este laboratorio, la CBC recrea este proceso usando tanques y termómetros para asemejar la temperatura que esta especie requiere para su reproducción. Nosotros lo que tenemos acá es una zona de maduración de huevos, tenemos una área de reproducción o cópula y tenemos unos sistemas de eclosionador de artemia salina, que es el alimento que le damos una vez se eclosionen los huevos del estadio en que los tenemos. Una vez se logre tener gran cantidad de camarones, la corporación poblará las cuencas de los ríos del municipio, con el objetivo de conservar la especie y de compensar el daño que se produjo por su pesca y comercialización intensivas. Por su parte, el caracol africano es una especie invasora peligrosa para nuestro medio ambiente y nuestra salud. El caracol africano llegó al valle a través de Buenaventura. En la siguiente nota les contamos la situación en que el puerto está en este momento con la proliferación de este molusco y las precauciones que se deben tener con este animal. El caracol africano que llegó al país erróneamente para ser comercializado como baba de caracol ya se encuentra en otras poblaciones del departamento. Sin embargo, es en Buenaventura donde su proliferación es más crítica, pues ya se encuentra en patios y solares de las casas cercanas al puerto. Este molusco es reconocido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las 100 especies más invasoras y peligrosas del mundo, no solo por los daños ambientales que genera al desplazar otras especies, sino porque también puede acabar con cultivos y cosechas enteras. Además, este caracol es portador de parásitos, por lo que lo hace peligroso para la salud pública. Tenemos un comité interinstitucional con el cual venimos apoyando las labores para realizar el manejo y control y erradicación de esta especie. También venimos dando unas talleres de capacitación a la comunidad con el fin de que la comunidad conozca de la problemática. Este caracol tiene hábitos nocturnos y prefieren los sitios húmedos y sombridos, como bloques, restos de cosechas, arbustos, hojas secas, patios y solares. Es capaz de aumentar rápidamente el tamaño de sus poblaciones, ya que es capaz de poner hasta 1.200 huevos al año. La recomendación más importante para la comunidad es que no toque los caracoles, porque este animal tiene unos parásitos que los tiene inclusive en la baba del mismo caracol, y la idea es que la gente no los manipule, no se los coloque en la piel. Es muy importante no consumirlos, porque los parásitos que tiene pueden afectar a las personas. En caso de encontrar caracoles africanos cerca de su vivienda, no los toque y comuníquese de inmediato con la regional de la CDC más cercana, suministrando su nombre, número telefónico, dirección y lugar donde se encuentra el caracol. O escriba al correo caracolgigante arroba hotmail.com. De esta manera, un grupo de profesionales identificará la especie y realizará la recolección y disposición del molusco. Bueno, reiteramos como las recomendaciones a las personas que recuerden que este caracol es un animal bastante tóxico, que no lo comercialicen, que no lo consuman, porque puede ser transmisor de incluso enfermedades bastante delicadas, ¿no, Wilson? Correcto. En las últimas horas, en Buga, se detectó la presencia o la venta de baba de caracol africano. Hay que decirle a la gente que, por favor, no lo consuma, no lo manipule y que, por favor, reporte a la autoridad ambiental donde encuentren la presencia de este caracol. Bueno, y una opción, una sugerencia es que si de pronto se busca tener una alternativa, digamos, de ingresos económicos, bueno, pues cultivar mucho y ya puede ser una muy buena opción ante la alta demanda y la poca oferta. Bueno, y continuamos con más información. Más de medio millar de personas de 10 comunas de Cali participarán en el primer Diplomado de Cultura Ambiental y Ciudadana que realizará la CBC en convenio con la Fundación RH Positivo. El diplomado se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente. Con una inversión de 500 millones de pesos, la CBC en convenio con la Fundación RH Positivo realizan el primer Diplomado en Cultura Ambiental Ciudadana y Gestión Corporativa que se llevará a cabo desde el 7 de mayo al 16 de julio de 2011 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Este diplomado hace parte de la campaña Señales de Vida. Señales de Vida. Es considerar que los procesos de formación le permiten a las personas cualificarse para no solamente tener un cambio de actitud frente a acciones que están impactando negativamente el ambiente, sino también porque les va a facilitar a ellos tener unas herramientas para tomar decisiones, para hacer procesos de concertación. En este diplomado participarán 550 personas pertenecientes a las comunas 1, 3, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 y 22. Durante el diplomado los asistentes tendrán que presentar un proyecto relacionado con una problemática ambiental de su comunidad. Los ganadores de las dos mejores propuestas tendrán la posibilidad de viajar a países de la Unión Europea como España e Italia. para mostrar sus iniciativas con el fin de conseguir su apoyo económico. Vamos a hacer un plan de arborización porque al lado de la escuela, al margen del río, hay colchonetas, hay unas poltronas, tarros, o sea, todo lo tiran allí. Y vamos a arrancar haciendo una reforestación y evitando de una vez que nos estén tirando allí basura. Los módulos a desarrollar a lo largo del diplomado dedicarán 80 horas de teoría que tienen la siguiente temática. Diseño y gestión de proyectos, dinámica social participativa, ordenamiento territorial, evaluación de las situaciones ambientales, emprendimiento y la normatividad vigente. Igualmente se realizará un seminario internacional de 10 horas y 30 horas de práctica en las comunas participantes. Importante iniciativa. La empresa de energía del Pacífico EPSA construye en Tuluá dos pequeñas centrales hidroeléctricas y por ello tuvo que obtener de la CBC una licencia ambiental. En la siguiente nota les contamos cuáles son las obligaciones que adquirió la empresa para obtener el permiso de la CBC. Para poder construir las dos pequeñas centrales hidroeléctricas con la licencia de la CBC, la empresa de energía del Pacífico EPSA debe cumplir con obligaciones para corregir, mitigar, compensar y manejar los impactos ambientales negativos que tiene la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Dentro del componente físico vemos lo que es el manejo de sitios de depósito, el manejo de vías y estabilidad de taludes. Dentro del componente ambiental, el manejo de los vertimientos y los residuos sólidos peligrosos generados en los diferentes procesos de construcción y operación. Y en el componente social lo que es el impacto y el fortalecimiento de las comunidades alrededor del proyecto. Una de ellas es la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales para la comunidad de la zona. Se está evitando que estas aguas contaminadas lleguen a estas fuentes hídricas, con esto se logran dos aspectos básicos. Uno es que se logra la descontaminación del río y lo otro es que la gente que toma el acueducto de estas aguas se va a ver beneficiada. En este caso las mismas instalaciones están en una zona que se caracteriza por tener poca cobertura vegetal. En este momento lo que se ha intervenido en cuanto a área no pasa los 10, 12 hectáreas, sin embargo dentro de las medidas de compensación se encuentran aproximadamente la reforestación de unas 700 hectáreas. Si en el momento de realizar el seguimiento por parte de la corporación no se da el cumplimiento a las responsabilidades ambientales impuestas al beneficiario de la licencia, la corporación está en el deber de tomar las medidas necesarias para velar por su total cumplimiento. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones contenidas dentro de la licencia. En caso tal de que en las visitas se encuentren fallas en la ejecución de estas actividades, se programan o se hacen nuevos requerimientos a situaciones no previstas dentro de la evaluación de impacto ambiental. En caso de que se sigan presentando anomalías en el cumplimiento de las obligaciones, la CBC empieza una indagación administrativa para verificar las responsabilidades que se tienen sobre estos procesos y se procede a dictar medidas sancionatorias de acuerdo a la ley. Después de estos mensajes estaremos hablando sobre la situación de la minería en los farallones de Cali y la posible presencia de sustancias contaminantes debido a esta práctica. Ya volvemos.